En el Comité Permanente del Carnaval 2015, les llevó a cabo la sesión con los padres de familia y los representantes de las señoritas candidatas a Reina de Guarán y sus carnavales para solicitar garantías en la presentación. Marco Tapia, asesor de MIS Ecuador, dio a conocer sus inquietudes sobre la vestimenta, sonido, música y el escenario. Yo les he pedido a la organización que sean sumamente fíjoles porque no quiero un drama dentro de líos de nada. Todo tiene que estar sumamente organizado. Ellas van a estar desde el día viernes, durmiendo jueves, duermen en el hotel. Ahí se van a maquillar y peinar el día viernes a partir de las 2 de la tarde. Salimos con ellas maquilladas y peinadas y puesto el traje opening a las 7 de la noche al lugar del evento. También se dio a conocer sobre los trajes que llevarán en la noche de gala, como el traje típico, traje de baño, traje de la noche y el traje opening. Estamos sacando la pequeña y terminamos con la grande. La número 1 es la señorita... Michelle. Michelle. La número 2... Jocelyn. Jocelyn. La 3... No, Gabriela. La 4 es María José. María José. La 5... Michelle. No, Natasha. Natasha. Patricia, Andrea. En la sesión realizada se procedió a sortear los sectores en donde se encontrarán ubicadas las barras para que se identifiquen con las gigantografías y más publicidad de sus candidatas. Obviamente es un espacio donde se va a identificar el sitio donde va a estar la gente que respalda a esa cantidad de otros. De que una, otra, el barrio, la comunidad, la institución acuda de manera masiva a ver si es que puede acceder a ocupar un espacio extra, eso ya es muy diferente. Para Guaranda TV, reportó Javier Lumbi Alarcón.